Les presento el receptor para smartphone SPHC10BT, que ahora es la nueva insignia de Pioneer. Está diseñado este autoestéreo para el uso de las funciones del smartphone de una manera más segura y directa, y eso es conveniente a la hora que se maneja, a la hora que se conduce. Solo debes de colocar el smartphone en la base que tiene integrada el autoestéreo. Para esto remueves la carátula y sacas la base. Y la puedes poner con la profundidad que necesites y montarlo. Y así podrás montar tu teléfono de esta manera. O usarlo de esta otra manera. Una vez que has instalado la aplicación Pioneer SmartSync, yo tengo aquí ya instalada la aplicación Pioneer SmartSync, para que en dado caso pueda hacer la conectividad entre teléfono y el receptor de una manera muy limpia, una vez que está emparejado por Bluetooth. Encendiendo el autoestéreo, y yo ya previamente, teniendo emparejado mi teléfono, lanzará la aplicación Pioneer SmartSync, para poder ser manejado a través del autoestéreo, y utilizar el procesamiento del mismo smartphone, para tener unas mejoras en audio, unas mejoras en personalización de imagen, en lo que es la iluminación misma del equipo. Pero lo más importante, son los puntos que podemos ver aquí. Por ejemplo, lo que es la selección de mi música, claro, por el autoestéreo, puedo hacer una selección rápida para un comando de voz, para un lanzado de mapas, para escuchar mi último mensaje, para tener contactos y teléfonos también en un solo clic, y así como el menú de lanzamiento, tanto la aplicación, como para entrar a los menús de inicial, de sistema, etcétera, del equipo. ¿Sí? Entonces, aquí, ahorita está apagado el equipo, si me voy a las fuentes, puedo ir y seleccionar directamente una fuente de audio que quisiera manejar. Por ejemplo, la música de mi teléfono. Entonces, está reproduciendo la música de mi teléfono y como pueden ver, estoy escuchando pitidos cada vez que toco una tecla. Eso también lo puedo manejar directamente. Podemos ir, por ejemplo, ahorita aquí está en interfase de audio, me puedo ir al menú principal de la aplicación, ¿sí? Para irme a los ajustes e irme primeramente a los de sistema y aquí puedo encontrar, por ejemplo, este tono del pitido para que se apague por completo y así utilizar el auto estéreo de la mejor manera. ¿Sí? Y ya no estoy escuchando ningún beat a la hora que subo, bajo o toco alguna de las teclas, ¿no? Directamente. También aquí encontraría el menú inicial, por ejemplo, ¿sí? Tendría que estar apagado el auto estéreo, pero podría ya configurar ya los pasos del FM, del AM y cómo quiero seleccionar la presalida de este estéreo. Este estéreo cuenta con dos presalidas, una frontal, un par frontales y un par de traseras. Las traseras son conmutables para manejarse como subwoofer, ¿sí? Y también las bocinas traseras son conmutables para manejarse como subwoofer. Si quisieras utilizarlo, por ejemplo, con un par de bocinas delanteras y un subwoofer nada más el equipo, ¿no? Para manejar un escenario muy bonito y limpio directamente sin tantas bocinas. Entonces, aquí está la parte del menú inicial. Aquí es cuando quieres un programa en particular de la radio que quieres que sea automático y lo seleccionas. Lo utilizas para eso, para las búsquedas de la radio. El auto USB es para que cuando tú conectes algo en el puerto USB que está escondido de esta parte aquí, cuando conectes algo directamente se cambia a USB. También puedes utilizar este cuando quieras que sea la pantalla apagada. ¿Sí? Estamos fuera de la aplicación pero acá para que se apague completamente la iluminación del equipo. Como podemos ver ya lo hizo. ¿Sí? Pero cuando queremos tener una encendida la podemos manejar. Y aquí pues, cuando apliques mute ¿cuánto vas a mutarlo? Si vas a atenuarlo o vas a mutar completamente todo el sonido directamente. Ok. Ahora vamos a las configuraciones aquí de la parte de la voz. ¿Sí? Aquí por ejemplo es para que permita reconocimiento de voz. Este teléfono en particular no lo está permitiendo pero es el sistema operativo creo que del teléfono en sí. Pero, sin embargo, ok Google funciona correctamente con el teléfono. Puedo pedir mapas, música, reproducción, etc. El conocimiento de voz lo hace de aún así porque lo tiene en el sistema operativo este teléfono. ¿Sí? Vamos para acá. Vamos a navegación. En navegación ya podré elegir yo qué mapa quiero que lance cuando yo presiono el botón de navegación o mapas. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir convenientemente maps o ways. Si yo tuviera otras aplicaciones de mapas aparecerían aquí y podría elegirla. Entonces lo puedo manejar. Si la orientación de voz del mapa la quiero estar escuchando y si la voz guía la quiero utilizar con alguna intensidad en particular. también lo puedo programar en esta parte. ¿Sí? Cumplir, agregué uno más. Aquí directamente. Entonces eso es en la parte de la navegación. En la parte de mensajes también puedes elegir cuál es tu aplicación de mensajería que quieres darle prioridad para escuchar cuando te llegue un mensaje. Entonces el mensaje lo vas a escuchar tú cuando te has llegado. Entonces eso es un punto muy bueno porque así no te distraes y puedes escuchar con un solo clic el último mensaje que tengas y ya saber si lo vas a responder directamente. ¿Sí? Entonces también tiene un color para que mencionarme por ejemplo voy a poner ámbar para cuando me llegue un mensaje. ¿Sí? Así como puede ser varios otros tipos de colores directamente o personalizar uno directamente. ¿Sí? Aquí creo que está en zona 1 lo vamos a dejar en zona 1 y lo vamos a manejar de esta manera. Entonces aquí me puedo retornar y ya me puedo ir a las características de teléfono donde están mis dispositivos que tenga conectados por ejemplo al equipo aquí puedo tener cinco memorias de teléfonos diferentes ¿Sí? Y ya puedo seleccionar o añadir o cambiar la prioridad de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. El autoemparejamiento me bajo del automóvil me bajo del automóvil por ejemplo apago voy hago mis cosas me vuelvo a subir el automóvil está encendido para la hora que se enciende el estéreo reconoce y se empareja de nuevo automáticamente el equipo no tengo que estar emparejándolo cada vez que llegue al automóvil ¿No? Una llamada directa puedo programar una llamada directa también de registro por ejemplo contactar a alguien en particular ¿Sí? O acceso a la libreta de teléfonos que también la tenga el equipo me pedirá ese permiso al inicio del emparejamiento del teléfono de bluetooth con el equipo en el receptor y lo darás de esa manera ¿Sí? Y también ¿Qué quieres que pase ¿No? Con el color que te va a llamar o cuando entre una llamada por ejemplo ahí está en zona 1 o puedes elegir un color ¿Sí? La respuesta llama automática me responderá automáticamente el teléfono si eso quisiera yo para evitarme a la molestia de tocar el botón para una llamada que entre ¿Sí? Cuando voy manejando por ejemplo en la carretera pero a mí me gusta mantenerlo apagado directamente esa parte Vamos a la seguridad este receptor de smartphone ¿Sí? Permite la conexión de seguridad ¿Sí? De sensores de aparcamiento o sensores de reversa que les llamamos acá en México ¿Sí? Ya están colocados en este tipo en este equipo por eso aparece y lo puedo seleccionar de que estén encendidos ¿Sí? También tiene un volumen de la alarma de los mismos sensores para darles yo un volumen diferente ¿Sí? O menor o mayor directamente También la salida de la alarma que sea por ejemplo en las bocinas frontales y la marcha atrás eso es cuando yo aplico la reversa y quiero que los sensores empiecen a funcionar si va a ser la conexión por batería o por tierra entonces puedes seleccionarlo aquí directamente también ¿No? Ya sea la conexión a masa o tierra claro está o por batería un volumen de batería es como lo tengo seleccionado ahorita lo vamos a probar ¿Sí? Ok Detección de colisión este teléfono no tiene no tiene el sensor de colisiones y de con ese con esa precisión por eso no lo detecta de esta manera ¿Sí? Posteriormente en otro teléfono lo voy a probar para que vean como lo hacen por ejemplo con un iPhone y como la detección si la si la puede manejar y también puedes poner un tipo de contacto para cuando tengas una colisión eso es un buen dispositivo de seguridad por el caso de que tengas la eventualidad de un accidente ¿Sí? Lo detectaría el GPS de tu teléfono ¿Sí? Por el sensor G ¿Sí? Y en dado caso mandaría una llamada a un contacto en particular o un mensaje para contactarse con esa persona que quisieras tú que se enterara sobre ese accidente ¿No? O esa eventualidad Entonces de aquí lo puedes hacer en detección de colisión Ok me voy a retornar me voy a retornar y aquí en pantalla yo ya puedo seleccionar por ejemplo el brillo ¿Sí? Ya van a poder ver de hecho el video mejor si yo bajo el brillo ¿Sí? Por ejemplo ahí en dos puedo seleccionar el tema que es el tema que están viendo a la parte posterior de mi teléfono ¿Sí? Yo elegí este que es movible también está este otro que está en vivo también que tiene también la particular de estarse moviendo ¿Sí? Así como algunos fijos ¿Sí? Este viene por default es uno apagado directamente ¿Sí? Y con una imagen u otra dependiendo de cuál quisiera utilizar tiene diferentes fondos de pantalla a mí particularmente me agrada este entonces en el tema del teléfono lo puedo dejar y en el color de aquí mismo de este podemos manejar en la interfase de usuario también el color con el que se ve al centro por ejemplo entonces a mí se me hace más distinguible uno color claro ¿Sí? este ya se referirá aquí por ejemplo al a los a los a los colores que quiero que aparezcan también aquí en lo que sería en la botonera o en el mismo auto estéreo ¿Sí? Pero yo lo seleccioné de manera ¿Sí? de que se sincronice con la aplicación entonces esos colores que están pasando aquí están sincronizándose con el movimiento de la parte posterior si yo lo apago entonces tengo un color de iluminación aquí que yo puedo dejar yo fijo ¿Sí? puedo elegirlo y manejarlo fijo pero a mí me gustó más la idea de que esté sincronizado con la aplicación entonces así va cambiando de color con respecto a lo que está pasando acá y lo estoy viendo aquí ¿Sí? El dimer por ejemplo aquí lo puedes poner en automático porque el arnés tiene un cable que detecta las luces cuando se encienden entonces ahí es donde lo dejas en automático o lo puedes sincronizar con reloj para que tú le digas a una hora que inicie y a una hora que se detenga en dado caso ¿Sí? lo que es la la cuestiones de la dimensión del de la iluminación del equipo ¿No? Entonces yo lo dejé en automático ¿Sí? directamente ¿Ok? Entonces ¿Qué más tenemos aquí? El efecto de la iluminación que lo hace para que se encienda cualquier cosa de los efectos que tenga en el equipo ¿Sí? Y la iluminación y la sincronización que les había comentado ¿No? que está sincronizado con la imagen de detrás ¿Sí? Los cambios de colores para que lo pueda en dado caso gozar de esa manera de estéreo ¿No? Entonces ya me retorne otra cosa otra cosa que tiene aquí son los efectos de sonido ¿Sí? En los efectos de sonido utilizas el procesamiento del mismo teléfono por eso podemos ver hasta 31 bandas de ecualización en este equipo también tenemos una simulación en vivo así como un procesador de super bajos que le llaman super Todoroki ¿Sí? y también el Easy Soundfit que me ayudará también a configurar para un automóvil de un cierto tamaño ¿Sí? dado porque ya tiene un estudio toda esta aplicación sobre automóviles en cuanto a cómo se escuchan dentro de ellos para darte una posición de escucha pero vamos viendo primero vamos viendo 31 bandas de ecualización ¿Sí? Ah, perdón retornamos vamos viendo 31 bandas de ecualización ¿Sí? aquí vamos a encontrar varias preestablecidas como super bajo por ejemplo ¿Sí? poderoso dinámico una ecualización natural una de vocales ¿Sí? una vívido ¿Sí? personalizado 1 personalizado 2 ¿Sí? y completamente plano por ejemplo ok, si yo quiero utilizar un personalizado ¿Sí? puedo irme aquí y hacer un detalle y me permite un permiso debes estar estacionado para estar haciendo ese tipo de de ajustes ¿Sí? y así puedo tener acceso al ecualizador como puedo ver aquí yo podría dibujar una ecualización y prácticamente la tengo en 31 bandas ¿Sí? puedo restablecerlo porque yo quisiera hacer con más detalle buscar una banda en un específico que quisiera ecualizar vamos viendo si es esta por ejemplo o esta y disminuirla un poco ¿Sí? y ajustarla ¿No? o esta otra en particular entonces yo quiero hacer ese pequeño ajuste ya lo dejé listo ya puedo salirme de aquí retornarme y ya tengo la curva completa ¿Sí? y ya la puedo por ejemplo realizar y escucharla ¿Sí? puedo irme en la parte posterior y ya tengo aquí el ajuste ¿No? ahora tengo ¿Qué otro efecto tengo? efectos en vivo que también utilizan el procesamiento del equipo entonces yo puedo estar escuchando una música por ejemplo ¿Sí? puedo estar escuchando alguna música ¿Sí? y darles diferentes ambientes en vivo como en un café como en un club un salón de conciertos al aire libre o apagado ¿Sí? entonces yo puedo elegirlo la capacidad del procesador del teléfono mismo lo que me permite hacerlo todo esto de misma manera podría yo agregar bajos a la música ¿Sí? entonces si estoy escuchando algo de música en particular puedo irme super todo Rocky y agregar super todo Rocky o apagarlo ¿Sí? una de las mejores configuraciones que podría yo dar sobre este estéreo es el Easy Sound Fit el sonido que se ajusta directo fácilmente al automóvil ¿Por qué? porque aquí tú puedes elegir el tipo de auto que tienes para que ya te dé el ambiente para ese auto en particular para quien que no que no sabe mucho sobre mover una ecualización utilizar una ecualización en particular que bueno aquí puedes elegir la de tu gusto ¿Sí? sin embargo aquí puedes tener un audio que se refleja directamente para un auto compacto puedes elegir la posición del asiento en el lado conductor del pasajero o si estás en Europa digamos en Inglaterra ¿Sí? con el volante a la derecha ¿Sí? lo voy a dejar a la izquierda como aquí en Américas ¿No? directamente o un auto compacto por ejemplo o un auto estándar o un intermedio o una SUV premium ¿Sí? dirán ustedes oye ¿Cómo es que lograron que esos efectos de ese tipo de automóviles se logren en la aplicación? porque Pioneer tiene un gran desarrollo una gran investigación que hizo en la Unión Europea también en lo que sería Estados Unidos en la India y en México sobre los mejores automóviles de venta y que cambian normalmente tipos de equipos entonces hay muchos automóviles que fueron analizados y que en este caso te puede dar el sonido muy acertado para cada uno de esos tipos de automóviles ¿Sí? porque con ello ya realiza lo que es la posición de escucha ¿Sí? la alineación de tiempo correcta para ese tipo de vehículo con un solo toque entonces como usuario puedes elegir cuál convenientemente te gusta más en tu automóvil ¿Sí? o apagarlo y tenerlo como escucha ¿Sí? por ejemplo dándole una una probadita a lo que tengamos reproduciendo ¿Sí? podemos irnos aquí a reproducción de la música por ejemplo ¿Sí? rapidísimo ajustes de efecto sonido y ¿sí? entonces el easy sound free me ayudará a ajustarme rápidamente a algún tipo de automóvil ok puedo retornarme aquí y irme a ajustes de audio si realmente lo que quiero hacer yo es un ajuste de audio propio ¿Sí? aquí voy a tener por ejemplo el dynamic bass en answer este por ejemplo lo que hace es es ponerme bajos en las bocinas que son de poco digamos una bocina de 16 centímetros normalmente en el automóvil no podría reproducir bajos muy profundos y potentes pero sin embargo con el dynamic bass en answer son marcados esos bajos para que se permitan escuchar en esas bocinas de pequeño tamaño ¿Sí? en la sonoridad por ejemplo que tiene fase apagada baja media y alta lo utilizamos para cuando quieras escuchar a un volumen bajo ¿Sí? la música pero sin que pierda esa sensación de graves profundos y de agudos notorios y digamos nítidos entonces la sonoridad me ayudará a mí a amortiguar aquello que mis oídos por la intensidad no acercan a escuchar y los nivela para que yo tenga una sensación más completa de audio a través del equipo cuando estoy escuchando los volúmenes bajos ¿No? entonces tienes diferentes sensaciones entonces para niveles por eso lo podrías configurar más correctamente ¿No? el ajuste de nivel de fuente por ejemplo si fuera el bluetooth audio el usb el fm etc o sea eso los los ajuste de niveles con respecto al fm para cuestiones de la intensidad que se escuche pareja digamos en cada una de esas entradas ¿No? entonces ese nivel de fuente lo particularmente lo estarías ajustando en la fuente de audio que estuvieras tocando en ese momento fadeo o desvanecimiento frontal y trasero ¿Sí? así como balance también es muy gráfico y muy sencillo de ajustar ¿Sí? y en las configuraciones avanzadas encontraremos por ejemplo aquí que podemos calibrar cada una de las bocinas ¿Sí? independientemente el nivel de la bocina por ejemplo el filtro de paso de alto de esta bocina ¿Sí? y aquí por ejemplo no me aparece la alineación de tiempo porque necesito encenderla primero ¿Sí? pero por ejemplo si yo pongo la posición de escucha directamente aquí ¿Sí? yo puedo en dado caso también irme a a tener una alineación de tiempo y tener el equipo y ya puedo hacer un cambio yo específicamente ¿Sí? de la distancia que tengo de cada bocina a mi cabeza para el punto de escucha entonces individualmente yo puedo hacer todo ese ajuste aquí a través de este tipo de equipo ¿No? con la con la aplicación entonces esa es la parte configurable claramente puedes elegir si quieres que sea frontal ¿Sí? o que si quieres que sea para todos ¿Sí? o si simplemente nada más lo quieres para el conductor ¿Sí? y ya puedes elegir cada una de las distancias yo aquí no tengo por ejemplo configurado su buffer por eso no está encendido ¿Sí? entonces si estuviera encendido también podría manejar la distancia del subwoofer ¿Sí? el corte la pendiente ¿Sí? y activar claramente pues el filtro ¿No? entonces tengo yo toda esa parte que puedo manejar o el nivel mismo del altavoz en este caso el subwoofer ahí está activado ¿Sí? ahí lo podemos ver activado entonces esto hace que el ajuste sea muy propio para aquel que le gusta hacerlo más a la medida en este caso ¿No? más especialista puedes entrar a esta configuración avanzada y lograr lo que quieres con tu equipo ¿No? gente con este tipo de ajustes más el 31 bandas de ecualización realmente puedes lograr un audio muy muy superior con un auto stereo que maneja tu smartphone de una manera más sencilla y ágil ¿No? directamente recordando que esto no vas a estar moviendo cuando vas manejando ¿No? entonces poderlo manejar Sound Retriever Sound Retriever lo utilizamos para mejorar la música comprimida por ejemplo en MP3 vamos a retornarnos para escuchar algo de música vamos a elegir algo que tengamos por aquí quizá para reproducirlo y para darnos cuenta la mejora que podríamos tener yo tengo música en MP3 no voy a ajustes voy a dar audio normalmente cuando recién lo conectas está en modo 1 hay modo 2 y apagado entonces ¿Qué tienes? la música en MP3 tiene pérdidas de armónicos ¿Si? y sensaciones de espacio con Sound Retriever cuando tienes poca compresión y poca pérdida puedes utilizar el modo 1 pero si tu música tiene mucha pérdida musical puedes utilizar Sound Retriever 2 para que mejore la sensación de sonidos ¿Si? si lo apagamos se oye más opaca más opaca la música ¿Si? modo 1 modo 2 ¿Si? apagado bajar modo 1 para lo que sea el audio y luego aquí está mis configuraciones ya las hice las puedo pedir a guardarlas ¿Si? y puedo oír y decir que las guarden ¿No? aquí marca error el teléfono este en particular pero sin embargo guardas y queda guardado la información ¿Si? entonces ya queda guardado la ecualización que hice los ajustes los colores todo eso ya lo reconoce cada vez que me conecte el auto stereo ya está configurado con el smartphone entonces lo puedo manejar todo esto aquí ¿Si? me voy aquí y aquí ya son las cuestiones de la aplicación si maneja o kilómetros o millas si en este caso botones de acceso directo que están funcionando directamente como les decía el de lo que serían las fuentes de audio comando de voz navegación o mapas ¿Si? la idea de mensajes telefonía y lo que también sería pues el menú el menú o lanzamiento de la aplicación ¿No? entonces eso lo puedo manejar desde aquí ¿Si? su imagen de la lista del álbum que lo maneje con el diseño que trae ¿Si? si tengo puestos ya la imagen en mi música pues va a aparecer aquí en el teléfono ¿Si? y a lista de género y lista de reproducción también ¿No? todo lo tomo de allí entonces eso es lo que puedes manejar con ese tipo de de con la aplicación Pioneer Smart Sync ¿Si? y tenemos aquí también la información relativa a la aplicación ¿Si? es la versión 1.11 la que estamos manejando ¿Si? y aquí como puedo ver el dispositivo el reproductor ¿Si? en este caso es el SP HC10BT que está conectado con el equipo entonces ya puedo salirme de configuraciones ¿Si? y tener por ejemplo la pantalla principal que si se fijan los botones coinciden aquí ¿Si? para poder escuchar algo que llegue ¿Si? por ejemplo con el mensaje ¿Si? o elegir mi música directamente o lo puedo hacer en la botonera rápida del auto estéreo entonces todo depende como lo quisiera quiero tener el control de la música me voy a la música ¿Si? por ejemplo aquí me voy aquí pero es más fácil si yo lo elijo y si aquí elijo yo puedo ver que fuente de audio quisiera manejar por ejemplo en la radio y selecciono en la radio ¿Si? quiero que haga una búsqueda en particular toco y hace una búsqueda de estación a ver que está la recepción está aquí ¿Si? y ya la tengo por ejemplo ¿Si? yo quiero guardarlas o tenerlas en memoria las puedo tener aquí de esta manera si por ejemplo aquí tengo algunas favoritas que ya están guardadas entonces ya puedo acceder rápidamente a cada una de ellas ¿Si? entonces es una forma de manejar las fuentes aquí que se me hace mucho más sencillo y práctico supongo que es con un solo toque yo por ejemplo aquí tengo agregado Spotify también si yo quiero agregar alguna u otra más tengo un botón de más y aquí si yo tengo más aplicaciones pudiera agregarlas a aquellas que quiero que aparezcan ¿Si? como podrán ver ahora ya no más está en Spotify sino Google Play Music y Tune Radio ¿Si? entonces ya puedo elegir yo la que más la que más me convenga utilizar ¿Si? con esto utilizo la música de mi teléfono directamente ¿Si? entonces es una manera fácil de utilizarlo ahora como estoy en un modo de reproducción de música ¿Si? aquí puedo dirigir rápidamente la ecualización que quisiera manejar ¿Si? convenientemente ¿Si? por ejemplo me gusta dejarlo en el personal a uno y también el efecto si quiero los efectos en vivo ¿Si? o el super todo lo que he encendido o apagado y el acceso claramente a la búsqueda de mi música ya sea por playlists por canciones por álbumes por artistas por género ¿Si? entonces yo puedo escuchar mi música ¿Si? como mejor me convenga directamente ¿No? así yo pudiera elegir por ejemplo aquí ya alguien en particular ¿No? y ya está ¿No? por ejemplo entonces es la forma de poderlo manejar aquí también está aquí lo que está reproduciendo entonces aquí está un rápido ¿Si? de la lista de donde está la reproducción por si quieres cambiar a la siguiente a la siguiente rápidamente lo puedes manejar aquí también vas a poder elegir si quieres que sea de forma aleatoria la reproducción o de forma de que se repita una canción o se repita por completo la carpeta ¿No? entonces tiene muy buenas funciones que están manejándose con tanto procesamiento del teléfono ¿Si? y pasando a través de la amplificación del receptor de smartphone SPHC10BT de Pioneer entonces eso es lo que puedo lograr muy bueno por ejemplo si yo tengo el mapa ya de Google Maps como principal para que se lance simplemente toco el botón de mapas y ya tengo el mapa puesto directamente ¿Si? ok entonces ya me puedo si quisiera manejarlo ahí directamente lo puedo manejar ¿No? aquí por ejemplo algo importante ¿Si? que yo puedo estar escuchando mi música y me voy a estacionar si me voy a estacionar en algún lugar voy a poner reversa y entonces vamos a darnos cuenta de que hay sensores de reversa aplicados y que si me estoy acercando por el lado izquierdo ¿Si? o por el lado derecho algún obstáculo me lo va a decir para que sea mi estacionamiento con mayor seguridad simplemente yo quito la reversa y retornará a mi modo de reproducción donde esté donde me haya quedado entonces es una forma segura de manejarlo entonces viene convenientemente ya con el con el juego de sensores este estéreo lo vas a encontrar en paquete con el modelo SXT C10 PS ¿Si? que incluye los los sensores de estacionamiento o sensores de reversa ya en el paquete ¿No? viene sus cuatro sensores con su cerebro y también ya trae un sacabrocado para la medida exacta de los sensores para que cuando sean colocados sean su defensa del automóvil entonces como ven es muy conveniente el auto estéreo para esas situaciones si me llegara por ejemplo algún tipo de mensaje directamente también podría escucharlo a través del equipo entonces sería cuestión de ver si puedo lanzarme algún mensaje por ejemplo voy a enviar uno ahorita para escucharlo a través de la respuesta de mensajes vamos a ver entonces una pregunta dos preguntas directamente y la envío y llega mensaje como pueden ver entonces si ya me llegó un mensaje yo podía irme directamente a ver la pantalla principal o tocar el botón aquí de mensajes pero quería notar que aquí está un puntito que me dice que me llegó un mensaje entonces ya puedes di whatsapp 24 mensajes de 3 chats entonces voy a repetir mensaje copy copy me llegó un mensaje di whatsapp 25 mensajes de 3 chats di whatsapp 25 mensajes de 3 chats tengo que borrar los mensajes primero que tengo de whatsapp entonces yo creo que por eso me dice que tengo muchos mensajes entonces voy a irme al whatsapp prácticamente si y me voy si pero no tengo ningún mensaje me llegó un mensaje de luis francisco hola como estas que vas a hacer hoy entonces como vemos pude escuchar el mensaje que me llegó de luis francisco hola como estas que vas a hacer hoy si entonces es importante dejar libres los mensajes para que en dado caso no compile todos los que hay sino que el último sea el que leas si y ya utilizar el comando de voz yo como les decía el comando de voz con ese teléfono no lo está dando pero en si lo que si hace el equipo lo que si hace el equipo es poder enviar por ejemplo el mensaje por 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 comando de voz de ok google ok google enviar mensaje a francisco gallardo mensaje de sms para francisco gallardo que quieres que diga al rato nos vemos este es el mensaje al rato nos vemos quieres enviarlo o modificarlo enviar se está enviando puede haberle dicho envió el mensaje puede haberle dicho por ejemplo al rato te veo voy manejando o algo en particular si se fijan también aparecía en la pantalla para responder rápidamente si estás manejando eso lo puedes hacer también cuando aparezca en la pantalla si fuera el caso de tu teléfono entonces ya de esa manera lo utilicé si y si yo quiero también hacerlo por el mapa sin irme directamente aquí a seleccionar el mapa puedo hacer la búsqueda directamente con ok google con ok google puedo decir ok google ir a aeropuerto de guadalajara camino a aeropuerto internacional de guadalajara miguel hidalgo y costilla y puedo iniciar la ruta entonces si tengo música puedo estar reproduciendo mi música y aparte estar descubriendo la guía del mapa entonces yo todo eso lo puedo generar desde aquí entonces esa es una buena manera de hacerlo por ejemplo otra cosa que puedas hacer es con el comando de voz sería por ejemplo reproducir la música en este caso estaba reproduciendo la música en mi teléfono pero ok google reproducir spotify muy bien abriendo spotify para reproducir música y tengo aquí ya está abierto spotify yo puedo irme aquí para que parezca spotify entonces como pueden ver está spotify reproduciéndose directamente entonces la mejor manera segura práctica sencilla de enlazar tu teléfono con un receptor el SPHC10BT sería una de las mejores opciones para hacerlo también puedes cambiar el ángulo no un poco el ángulo por ejemplo el mismo teléfono o sacar un poco más o hacerlo más al fondo para que convenientemente lo puedas utilizar ¿no? entonces yo se lo recomiendo mucho es un receptor con bastantes buenas cualidades sobre todo que utilices el procesamiento también del teléfono del smartphone para hacer unas funciones de audio que por demás rebasaría el presupuesto que necesitas para pagar un autoestéreo mayor con esto lo puedes lograr con un buen autoestéreo ¿sí? y pues ya está disponible en el mercado entonces realmente Pioneer se lanzó muy bien con este producto ¿sí? en el cual es el receptor de smartphone SPH C10BT